Dios ya me perdonó, no se nos faltan tú. Así lo dice Badde Boni, muy pero muy buenos días, 9.32 de la mañana. Señoras y señores, es viernes, es viernes, con sol, feriado, se viene todo el vuelo. ¡Al fin! ¡Qué maravilla! ¿Es viernes o hay sol? Al fin es viernes o al fin hay sol. La semana se estuvo lenta, dura, pesada, pero al fin es sol. Puedo secar las medias y los boxes. Sí sentí una semana larguita, bueno, gracias a Dios con trabajo, pero bueno, en todo caso, llegó el viernes, señoras y señores. Así que estamos súper contentos de poder estar junto a ustedes el día de hoy, como siempre, como todos los días, con un programa hecho con todo el corazón y con excelentes temas, mi querido Goli. Bonito, andaba viendo antes de los temas, andaba viendo yo, no, nada, en el libro, no. Así era abuelita. Ay, abuelo, siempre, siempre, yo estaba bien. Y mentira de salcín, bonito. Claro, la previsión del tiempo, justo sábado, domingo, ochenta, noventa por ciento de probabilidad de lluvia. Habla serio, San Pedro, eso es el milagro, ¿no? Así, lunes cuarenta, cincuenta y entre semana, no seas así, San Pedro. Acolítate el fin de semana, San Pedrito, vea, pedido especial, regálenos así un buen clínito. No seas mali, ¿por qué San Pedro es el encargado del clima, compañeros? Muy buenos días, déjame saludarles. No soy de la leva de San Pedro todavía, sí soy del tierrano, pero no tan, pero tan. Pero es que el tío gordito se la sabe toda. Oiga, pero si alguien sabe que nos cuente, ¿no? ¿Por qué a San Pedro se le atribuye el tema del clima? Se le controla. Se le sabe, no se abre la nada. ¿Quién le dio ese poder? A ver, muy bien, googlearemos. Googlearemos, googlearemos. Vamos a googlear. Qué gusto saludarlos, gracias por acompañarnos un día viernes aquí con Saboreando la Mañana, brindándoles siempre la buena energía. Realmente cuando sale el sol, pues nos cambia el genio, nos cambia la actitud a todos. Hoy sí, pues muy positivos. Mi querido gordito, qué gusto saludarlo. Gracias. Y que la cari un día más, un día a la vez. Y la noria, le anunciaremos, le anunciaremos, ¿qué tenemos el día de hoy? Arranco contándoles ya, mientras la cari va buscando el tema de San Pedro y el agua. Hoy día, en la cocina, vienen y nos visitan desde una de las parroquias más maravillosas que tiene en nuestra ciudad, Nono. Ah, Nono. Y que por cierto, estamos seguros que el feriado estará con mucha afluencia de gente. Vaya Nono. Hay que ir tempranito, hay que ir tempranito, porque uno de los últimos feriados me echó un paseíto por Nono, va mucha gente, hay mucha concurrencia de gente, vaya, porque es precioso, es precioso. Nono es la del sur o la norte? Ah, ya la del sur, no, no, no. Yo, 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 decía, me confundí, confundí, perdón, perdón, perdón. Sí, señor, increíble, ¿no? La del, lindo. Se ingresa por la mena del hierro. Claro, por la occidental. Por la mena del hierro se ingresa, es precioso, ¿no? Ahí se va. Ahí nos visitan hoy día el restaurante Tierra de Fuego y nos traen corvina al ajido con camarones. Sí, señor, así es que vaya planeando esa visita a esta bellísima parroquia, porque hoy nos traen comida deliciosa. Además, oye, gordito, usted ha escuchado, ha oído hablar acerca del pasillo de eclipses. ¿Eh? El pasillo de eclipses. ¿Chanfles? ¿Vieron? Vea, hoy vamos a conocer de qué se trata, porque, bueno, ojalá sea algo positivo, porque no sé ustedes, pero este ha estado potente. Este ha estado potente en tema de signos, en temas trales, en temas de todo. Y todo es de energía, ¿no? La energía. Claro, y aparte también estos de crisis también hacen por ahí cierta energía por ahí, que, bueno, ya Amanda Manuela nos lo va a contar más adelante para saber cuánto puede influir un eclipse en nuestro estado de ánimo, porque sí, o sea, sí es como que pasa que mucha gente dice como, no, estoy embajoneada, me siento mal, estoy llorona o llorón. Los llorón, los hombres no aceptan tanto que están llorones. No sé si es llorón, ¿qué le pasa a ellos? Una lloradita, los hombres una lloradita y a dormir. En este caso también sí les puede pasar una lloradita y a dormir. No entiendo lo que dice aquí de San Pedro, la verdad. Si alguien tiene algo más, verá, dice, ¿qué tiene que ver San Pedro con la lluvia? De por sí, San Pedro también protagoniza un buen número de dichos, la mayoría referidos con la lluvia. Se cree que si llueve el 29 de junio o el mes entero habrá sido bueno. San Pedro lloroso, junio lluvio. Pero llovió todo el mes acá y no ha sido tan bueno. Acá hablamos de San Pedro todo el año, la verdad. Sí, yo no sé qué es lo que pasa. A lo mejor es creencia nuestra, entonces, San Pedro o el que sea el encargado de la lluvia apoye. Ahí está. Bueno, buscaré más, buscaré un poquito más para ver si encontramos. Perfecto. Pero vamos a ir primero y de entrada con este top 5 del espectáculo, del mundo del espectáculo, mis queridos amigos, de lo que sucede con estos personajes famosos. Mediáticos. Mediáticos. Internacionales. Internacionales. Muy bien, veámoslo. Quiere ver, veamos, hay cinco eventos que están sonando, así es que empató ya en este momento. Top 5 del espectáculo. Y sí, señor, arrancamos con este top 5 y vamos a hablar de nuevas crisis. A ver, ¿será que hay crisis? ¿Será que hay crisis entre Cristiano y Georgina? Georgina y Cristiano. Pues esta semana fueron muchos los rumores que apuntaban a que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo estarían atravesando por una crisis matrimonial. Sin embargo, Georgina quiso acabar de una vez por todas con estos rumores y dejó en sus historias de Instagram un mensaje muy sutil, pero contundente. El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde, aparentemente no pasa nada entre la bella y el crack. Ese fue el 5. El número 444 Shakira, mujer del año. Así como lo escuchan, Shakira está imparable. La cantante colombiana ha tenido un año lleno de éxitos. De esta vez, Billboard catalogó a la barranquillera como la mujer del año de la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música. Este evento busca celebrar a las artistas ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por lograr un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música. Bien, por Shakira, Shakira. Le contamos en el puesto número 3 que se despide The Last Show with James Court. Luego de 9 temporadas y de 8 años de transmisión, el famoso programa The Last Show with James Court dijo adiós y pone fin también al muy conocido y esperado Carpool Karaoke, donde los artistas iban aquí manejando mientras iban cantando canciones de sus artistas favoritos. Pues tras 8 años lo vamos a extrañar porque sin duda nos sacó muchas anécdotas y momentos divertidos. Seguimos con más porque todo el mundo anda hablando de la cita de, escuche bien, Kendall Jenner y Bad Bunny. Será o será tremenda nave del muérgano, ¿no? Escuche bien, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos disfrutando de una cita nocturna en el concierto de Tyler, The Creator en Los Ángeles, California. Una serie de fotos y videos se viralizaron en redes sociales. Se puede ver a la pareja subiendo nada más y nada menos que a un Bugatti Chirón blanco después de salir del espectáculo, uno de los caros más caros que hay y veloces, ¿no? En la actualidad. En los últimos días se les ha visto juntos en varios lugares, por ejemplo, en la noche de apertura de Coachella, el 14 de abril. O sea, la verdad, no me sorprende porque las pinguitas tienen unos gustos bien raros a veces, ¿no? Ahí le vimos, ahí estuvo. ¡Qué guapa, qué guapa! Ahora vamos a hablar de críticas a Aislinn Derbez porque si es una mujer hermosa. Vamos a ver de qué se trata Aislinn Derbez. Se defendió de uno de los usuarios que la criticó por su aspecto físico. Cuando la artista publicó una fotografía en los premios latino, su seguidor escribió, Eres increíblemente hermosa y tienes un cuerpazo. Si te arreglarías nada más tantito la nariz, uf, a lo que la actriz respondió. Y perder uno de los rasgos que me hace diferente jamás. Me gusta demasiado ser así fuerte los aplausos para la guapísima Aislinn Derbez. Que no se la tope, que se deje esa nariz. Es una mujer hermosa, exacto. Y la identifica. A mí me decían también que me lime esta jorobita que tengo aquí. Tampoco me voy a limar la jorobita de la nariz. Claro, no, nada que ver, para nada, para nada. Pero bueno, después de este top del espectáculo que tanto nos gustó, Saboreando la Mañana llega a ustedes gracias a nuestros los sellados. Saboreando la Mañana llega a ustedes gracias al auspicio de... Escucha tu colchón, llena Chayde y renuévalo. Así podrás tener un descanso reparador. Chayde, sueña con un mundo mejor. Llegaron las 72 horas de Mamá Eta Passion. Encuentra el regalo ideal para la reina del hogar en un solo lugar. Te esperamos en Eta Passion. Y como lo anunciamos, arranca aquí el segmento de cocina. Y hoy, sí señor, sabor, sabor ecuatoriano. Marcelo Morillo nos visita hoy desde Tierras del Pueblo. Bienvenido, Marcelo, gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Todavía está poniendo todo a punto. Vamos con un breve abrebocas, con un breve avance de lo que nos trae en el día de hoy. Desde Nono. Desde Nono. Es uno de los lugares más hermosos, sin duda, que tiene la serranía ecuatoriana. ¿Qué nos ha traído hoy, maestro? Bienvenido. ¿Cómo están? Placer estar acá. Gracias por la invitación. Ahora hemos traído parte de lo que es la representación de los platos del restaurante. Nosotros tenemos en este caso el locro argentino. Es algo demasiado tradicional para nosotros. Es una de las sopas emblemáticas en Argentina que se toma desde mayo hasta octubre. Por lo que es la temporada de frío. En el caso de Nono, todos los fines de semana hace frío. Así que tenemos la sopa. Pega muy bien. Pega muy bien. Se hace a base de barocho partido, fresco el panamito blanco, el tipo bolón. Lleva cuatro tipos de chorizo, incluyendo el chorizo español. Lleva costillas ahumadas, costillas de res, de cerdo, zapallo, tocino, panceta. Y encima le ponemos un poquito de queso rallado, una salsa de tomate que se hace con tocino y cebolla verde. Madre mía, eso hay que probarlo. Eso hay que probar el día de hoy. Aparte de eso, ¿qué otro tipo de platos tienen? ¿Cuál es la propuesta gastronómica que tienen para la gente? La especialidad nuestra son las carnes. Nosotros trabajamos mucho con la parrilla. Justo el primer domingo de cada mes tenemos un asado a la estaca, a la cruz que se llama. Ponemos matambre, costillas de cerdo, chorizos, morcillas. Ponemos bife de chorizo, picaña, golita de cuadril. Y es un buffet, todo lo que puedas comer directamente de la parrilla. Ahora que coincide con feriado, ¿lo van a hacer quizá o es el siguiente? Nos mantenemos siempre el primer domingo de mes, ya llevamos dos años. Entonces nuestros clientes ya saben que ese domingo pueden comer diente libre todo, todo lo que puedan directamente. ¿Para este feriado tienen algo especial de pronto para la gente que los visite? Estamos con todos los platos a la carta. Buenísimo. Y estamos con novedades como va a ser esta tablita ya de quesos con picada y un chutney de tamarindo justamente algo picantito para poder degustar todo lo demás. ¡Qué maravilla! Y hoy día van a preparar, por favor, en pantalla los ingredientes para que la gente pueda ir anotando. Porque en instantes se va a preparar esto, aquí, sí señor, en la cocina de Saboreando. Don Martín y Quintana, la voz única. La voz, monedito. Y a Mikari, Mikari. ¡Dólar! Mikari, a Mikari va a leer. ¡Nos parecemos! ¡Mikari va a leer los ingredientes de lo que hoy se prepara en la cocina de Saboreando, por favor, díganlo! ¡Claro que sí, mi querido gordito! Filete de corvina. ¡Ay, qué delicia! Con camarones, ¿qué es lo que necesita? Ponga muchísima atención. Dos filetes de corvina, seis camarones, una cabecita de ajo, perejil, seis cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Ya saben que cuando les piden extra virgen tiene que ser así, como Martín, tal cual. Una onza de vino blanco, cien gramos de mantequilla, esto es opcional. Sal y pimienta, por supuesto, señor Virgen, al gusto. ¡Esa es la manera! ¡Correcto entonces, correcto entonces! Como pueden ver, Marco todavía está poniendo todo a punto. No hay apuro, ya lo hemos conocido. Más adelante estaremos conversando también un poquito de este paraje hermoso, que como digo, es uno de los lugares más lindos que tenemos, cerquita del Quito, ruidoso y bullicioso. Es un oasis de paz. Vamos a hablar un poco de la locación, de la propuesta gastronómica que Marco nos presentará hoy día, y de la receta que se preparará aquí. Así es que, Marco, nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Volvemos en instantes. Ahora, vamos con un consejo especial junto a la niña Karen. Y nosotros continuamos con más de Saboreando la Mañana. Queremos dar la bienvenida a nuestra querida Amanda Manuela, que nos encanta que nos visite, porque siempre nos trae esas cosas positivas que nos hacen vibrar muy, pero muy alto, o ciertos tipsitos que nos ayudan para tener mejor la organización de nuestra hora. La energía, exacto, limpia, la energía de donde estemos. Pero hoy vamos a hablar, como decía el señor Quintana, no del pasillo ecuatoriano, sino del pasillo de eclipses. ¿Qué quiere decir con esto? Mi querida Amanda, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto del pasillo de eclipses? Chicos, muchísimas gracias por la invitación siempre. Y bueno, estamos en un pasillo de eclipses desde el 21 de abril realmente, que fue el eclipse solar híbrido, el que se presentó con bastante intensidad y creo que este mes del dragón de fuego se ha presentado muy intenso, como se lo había proyectado en las recomendaciones que suelo dar en las redes. La verdad es que mencionaba que este mes venía a sacudir y mucho más con este tipo de fenómenos que se presentan. Entonces, entre cinco días a siete días antes de cada eclipse, tú ya empiezas a sentir un poco la tónica de lo que te trae. A veces el sol, como es la parte más yang, te trae mucha agresividad, como que muchas peleas, estás como que un poco más confrontativo. Eso pudo pasar la semana anterior y ahora venimos con el pasillo del eclipse de luna. La luna es lo más yin, es como que lo más oscuro. ¿Yin es con contracción? Es como, no, es la parte más interna. Pero digamos, se refiere como cuando se contrae un poco más. Exacto, sí, perdón. Escuché atracción. Ah, ya, no. Entonces, justamente habla precisamente de esto, de un poco refugiarse. Y es preciso lo que yo quiero para poder obtener el mayor beneficio con este fenómeno, que trabajemos las personas en casa, todos los que estamos aquí también presentes. Es porque este eclipse desde el 21 de abril nos invita a resetearnos, nos invita a hacer un nuevo inicio, como que a trazar nuevas metas. Entonces, es súper importante que tú trates de tener dominio sobre tus pensamientos en especial. Porque para muchas personas, como la luna sacude la parte emocional, la parte de los pensamientos, lo más interno tuyo, pueden empezar a salir este tipo de cosas. Por ejemplo, preocupaciones, las personas pueden sentirse con mucha incertidumbre. No todos, eso sí debo aclarar, porque hay personas que tal vez ya trabajan mucho en su parte subconsciente y pueden dominar de mejor manera esto. Lo que yo sugiero es a lo largo de esta semana, de estos días, primero evitar confrontaciones. Eso le iba a preguntar, tema, parejas, confrontaciones, cómo se viene eso, peleas, no sé. ¿Hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuándo dura? A más o menos hasta mediados de mayo vamos a sentir esta influencia, porque además también estamos con Mercurio retrogrado, la suma del eclipse. Entonces, sí, pueden haber muchas separaciones, de hecho, durante esta temporada, como que las personas ya a poner pare. Y de hecho, viene bien si es que tú ya has venido madurando esa idea de quiero, la verdad, ya separarme o necesito darme un break, tal vez, de la persona con la que estoy o incluso el trabajo también. O sea, tal vez para muchos simboliza este tema de cambio de trabajo, de moverse, de incomodarse. Pero es lo que en esta manifestación energética necesitas, lo que viene, lo que se vaya presentando, tómalo con tal madurez que esto te ayude más bien a un desarrollo interno. Entonces, profundiza toda la información que te viene. Entonces, esas emociones, por ejemplo, que pueden sacudirte, que te generan llanto, que te generan ira, acógelas, abrácelas y más bien pregúntate para qué se está presentando todo esto. ¿Para qué ayuda también a mover mucho la información que necesitamos? Entonces, ¿para qué tal vez estoy en constantes peleas con mi pareja? ¿Para qué se está presentando este cambio de actividades dentro de mi trabajo? Para que cualquier tipo de manifestación y aprende a manejarlo bien, aprende a retirarte, como dijo Martín, ¿no es cierto? Es un momento de contraerse, de retirarse, de aprender a conectarte con esa parte subconsciente tuya que en este momento se está manifestando. Miren, a inicios de este mes del dragón de fuego, yo hablaba de que la tierra también se va a manifestar de alguna manera. Hemos visto que han encontrado como grietas subterráneas, que esto puede ocasionar terremotos, temblores, erupciones incluso también, que es algo que sí, que se puede ver durante este año del Conejo definitivamente. Y estos momentos astronómicos también pueden aflorar o hacer que cosas salgan. Y la tierra habla, tus sentimientos, tus pensamientos también necesitan salir, necesitan ser escuchados ahora, necesitas prestar atención a esas cosas que muchas veces por el hacer, por el trabajo, por el tener nuestras actividades del día a día, no prestamos la atención. O sea, podríamos considerar que este no es un buen momento, digamos, para acercar y pedir un aumento de suelo, o sea, nunca es un buen momento. ¡Qué buena pregunta! Nunca es un buen momento. No, pero definitivamente sí, es muy, muy importante mantenernos alejados de decisiones trascendentales, al menos de estos 10 días que tenemos hasta el eclipse, porque es como cuando te eclipsas, un eclipse cierra, ¿no es cierto?, es un cruce, entonces las personas también pueden actuar de una manera eclipsada, me cierro, me niego a ver las cosas con mayor claridad. Entonces, hacer un acercamiento, por ejemplo, con alguien por el tema de un aumento, puede eclipsar, de hecho, la relación, puede de alguna manera como que más adelante, que vamos a ver esto pasado a mediados de mayo, lo que has sembrado tú ahora en estos eclipses. Entonces, claro, hoy es como momento de ser más grato, tengo un trabajo perfecto, lo valoro, soy agradecido y espero más adelante para poder hacer, por ejemplo, esta solicitud de un aumento salarial. Mi querida Amanda, tal vez existe, no sé, algún como amuleto o algo que yo pueda hacer si sé que me puedo eclipsar con facilidad, si tal vez yo sé que no puedo tener mucho control de mis emociones y que algo podría pasar, algo en mi casa, algo en mi almohada, no sé, llevar en mi cartera, ¿algo podría funcionar para que esto no me coja como con tanta fuerza? Sí, por ejemplo, bueno, yo siempre llevo piedra lunar, esto es shungi, este es un canalizador que te ayuda también a repeler ciertas cosas del entorno electrónico, ahora que tenemos todo el tiempo, ¿no es cierto?, puedo recomendar, sí, el uso de piedra lunar, puedo recomendar utilizar cuarsos blancos, por ejemplo, también y tenerlos, sostenerlos, cuando tú sientas y si tú ya te conoces, ya has profundizado sobre quién eres tú, cuáles son esos reactores que hacen que saquen, que salga lo peor de ti, perfecto, lleva estas piedras, cuando tú canalizas la energía a través de piedras, estas son como que absorben y muchas veces terminan rotas, terminan empolvadas y eso es lo bueno porque vas dejando de alguna manera también esa carga de energía positiva en este tipo de cosas que tú mismo lo puedes crear, incluso pueden ser joyas tuyas, puede ser un anillo que aprecies muchísimo y le pongas la intención de que sea un protector para ti. Amanda Manuela, ¿cómo se podría presentar este efecto que está haciendo el eclipse en nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros darnos cuenta? Quizá sentimos un desgano, pesadez en la cabeza, no sé, que no tenemos ganas de levantarnos, esa semana que nos ha pasado pesada y pesa, ¿qué es lo que sentimos nosotros y cómo se presenta? Sí, por lo general se presenta en problemas para dormir, para conciliar rápido el sueño, insomnio, exacto, se altera mucho el tema del descanso definitivamente, empieza también un poco a manifestarse cierta preocupación o cierta incomodidad, como que estoy, no sé qué me está pasando, no sé por qué estoy reaccionando así, es como que ciertas manifestaciones empiezan a dar que no lo tienes comúnmente, pero que son parte de lo que necesita, como les había mencionado, manifestarse. El tema de la alimentación también para muchos simbolizará, por ejemplo, quiero cambiar mi dieta, que es un buen momento para que tú pienses en qué hábitos también quieres transformar, quieres cambiar. Entonces, para muchos también el tema de la alimentación, el tema de la digestión normal también puede tener un efecto y obviamente nuestros pensamientos, que pueden ser en algunos casos, en algunos casos, no en todos, repito, pero sí pueden ser pensamientos abrumadores, pensamientos súper pesimistas, súper como que, ay, voy a perder mi trabajo, mi relación está mal, o sea, empiezas con todo eso. Y lo mejor sobre ello es tomar un respiro, hacer una pausa, siéntate, mira en qué órgano, por ejemplo, se está manifestando eso y date una pausa, o sea, toma las cosas con mayor calma, no trates de apresurar nada, porque frente a estos pensamientos muchas veces la gente que hace, quiero que salga rápido, entonces tomo decisiones o acciones súper poco analizadas, ¿no es cierto? Entonces ahí me equivoco. Y eso es una tendencia de lo que puede pasar a lo largo de estas semanas. A mí me gustó mucho la gente, me gustó mucho algo que dijo, que le voy a decir un pan al eclipse, porque es bien cruceta, como se dice. Usted dijo que se cruzan, así le voy a decir a un pan al eclipse, ¿por qué? Porque se cruza, es un cruceta, me gustó lo que dijo. Mi querida Amanda, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, de verdad que esto a mucha gente puede servirle muchísimo, y claro, yo también, a mí me pasó que yo decía, ¿por qué no dormí? Yo estaba así como toda la noche con los ojos abiertos, decía, ¿qué pasa? Si yo sí duermo rico, yo sí duermo bien, ¿qué es lo que pasa? Pero bueno, pueden ser estos cambios que tú mencionas, y claro, que la luna tenga todo ese efecto sobre nosotros. No ha sido la jefa, ha sido el eclipse. Yo decía, esa presión de la jefa, la siento en los hombros. Y los pensamientos que decías también, pesimistas, todo. A mí también llegaron unos que, ¿por qué estoy pensando esto y todo? Y alcanzar el sueño por la noche. Multimax. Esto Multimax es bien. Muchas gracias, mi querida Amanda, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Y siempre bienvenida en Saboreando la Mañana. Y ahora nosotros continuamos con más aquí, no se pierda. Necesitas hacer zumo para añadirlo a una preparación, pero resulta que los limones o las limas están muy duros. No te preocupes, presiónalos con la palma de la mano, haciéndolos rodar sobre un mesón en la cocina, y verás cómo le sacas el máximo jugo. Seguimos por acá, ¿qué está escribiendo Martincito? Hoy se come rico. Bien, vea. No tiene tan buena letra, pero es la verdad. Es que estaba muy largo el menú. Corvina, al ajillo con camarón, no iba a alcanzar. Excelente, hoy nos visitan desde Tierras del Fuego, desde Nono, Marcelo Morico junto a nosotros, y hoy con esa deliciosa Corvina, y todas estas especialidades que con Martín nos tiene realmente extasiados. Miren esa carne, miren esos embutidos, el ocro argentino, postres, hay de todo. Hoy día nos han traído parte, toda esa artillería deliciosa, esas especialidades increíbles. Mi querido Marcelo, poniendo ya a punto todo para esa Corvina, que ya leímos los ingredientes también, ya estuvieron en pantalla, y listo para la primera parte. Bienvenido nuevamente. Exactamente. Bueno, en el caso de la Corvina, lo que nosotros hacemos, vamos a trabajar con aceite de oliva. Correcto. Son más o menos seis cucharadas de aceite de oliva. Genial. Podés ponerle ocho. Podés ponerle diez. Lo importante es que pones a calentar el aceite, y el caso del ajo, no es necesario picarlo muy fino. Perfecto. Si no, se lo pone bastante grandecito. Correcto. Luego del ajo, nosotros tenemos que poner inmediatamente perejil. Genial. ¿Por qué? Porque el perejil lo que va a hacer es quitarle un poco de la fuerza del ajo, y podés ver que el perejil también está cortado bastante rústico, no es necesario que nos tomemos el trabajo de picar, picar chiquititos, meter en una procesadora. Ya me salió. Y esto vuelve al fuego. Correcto. Una vez que el ajo empiece a tornarse más blanco, más cristalino, vamos a agregar la Corvina. Correcto. En este caso, tengo un muy buen filete de Corvina. Sí, está precioso realmente, muy fresquito, ¿no? Está completamente fresco. Entonces, lo que vamos a trabajar son varias rodajas, cosa que varios podamos comer. Claro, aquí, ya va a ver cómo son. Los compañeros son. Pero una maravilla para comer, son un gran diente, ¿no? Mientras tanto, entonces, mientras esto va ocurriendo, por favor, algo que la gente siempre está pendiente es cuál es su ubicación y cuáles son sus redes sociales, porque inmediatamente les van a empezar a buscar y a ver todo lo que tienen ustedes en sus redes como propuesta gastronómica. Nosotros estamos ubicados en la parroquia de Nono, justo a la mitad, entre el ingreso principal de la vía Tandayapa... Correcto. ...hasta el parque, justo en la mitad, entre los dos puntos estamos nosotros. Es, digamos que es muy fácil que nos ubiques. Hay un mural de 4 metros 50 de largo por 2 y medio de alto con una bandera argentina, hay otra bandera argentina que está flambeando y en un costado de la casa tenés a Mafalda. Si te perdiste eso... Difícil perderse. No vayas. Claro, no hay forma de perderse, no hay forma de perderse. Nuestras redes sociales están Tierras del Fuego Restaurante, tanto en Instagram como en Facebook, o si no me ubicas a mí, Marcelo Morillo, y hay una foto parecida. Más o menos. ¡Ah, buenísimo, entonces! Vamos viendo. ¿Por qué no de Martín Quintana? No vio esta... ¡Dólar por no venir a curiosear esto! Así. Venga, a ver, guachito. El perfume, el aceite de oliva extra virgen, el ajo, ese perejil así. Extra virgen. Claro. Muy bien, mi hija, sí me gusta. Un hombre puro. Entonces, en este caso, lo que vamos a trabajar es con un poquito de vino blanco. Perfecto. Justamente para desglasear. Desglasear significa romper la cocción para que no se siga friendo. Genial. Esperamos que se evapore el alcohol e incorporamos ya directamente la corvina. Genial, espectacular. Hay que... Se apagó este... Es bien receloso esta... A cuánto le ponemos? Máximo. Allá tú trabajas, que me imagino que al carbón. ¿Trabajamos todo al carbón? Al carbón. Fines de semana, sábado, domingo y todo lo que son feriados también. El resto de la semana exclusivamente va por reserva a partir de 5 o 6 personas. Ah, mire. Si no, no vas a encontrar nada. Ahorita va a estar abierto hasta el lunes como es feriado, entonces hasta el lunes también puede ir a disfrutar. No, no. ¿A cuánto estás, no, no, de Quito? Debe estar que una media hora, ¿a qué? ¿Veinte minutos? Una media hora. Si salir de la occidental por la urbanización, el condado, 25 minutos exactos. Sí, y la pasa bonito y va a disfrutar. Es como escaparse de Quito y está cerquita, ¿no? La naturaleza al paso y directamente de la occidental. La carretera está nueva, recién la terminaron de pintar ayer, entonces... Está precioso. Está precioso. Sí se puede ir, sí se puede disfrutar. En cualquier vehículo, ¿no? En cualquier vehículo. No importa si es bajito o si es alto. Bien. Y en este momento es que vamos a empezar a agregar nosotros los filetes de corvina. Por acá nos dicen que nos han escrito al Instagram que nos dé recomendaciones de cómo comprar una corvina, cuándo recomiendas y cómo saber qué es corvina, porque a los pobres serranos nos meten gatos por liebre cuando vamos a comprar pescados. Sí, especialmente el merito. Sí, ¿cuáles recomendaciones puedes dar para la corvina? A ver, si quieres ser seguro, 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 andá a un supermercado. Después va a ser por el tema de la textura, el color, el olor. A ver, veamos ahí el tema del olor. Mire, es carne blanca. Es carne completamente blanca. Justamente le elegimos para este plato porque queremos algo light, algo que no tenga grasas. Entonces la corvina se presta muy bien para todo ello porque estamos en temporada de dietas. Algunos no hacemos dietas. Claro. Otros sí. Tengores nomás dice. Sí, es más rica. Entonces, pero este plato justamente es pura proteína. Lo vamos a saltear con algo de verduras. Qué maravilla. Y nada más. En el caso del aceite de oliva, lo más importante es que no frite. Solamente se cocine en el aceite de oliva. Y nada más. Ah, miren, ahí está por allá el tema de la textura. Mira esa maravilla, ¿no? Oye, es que ahí va con el perfume del vino blanco. Bien yapado, como nos gusta. Ahora le estoy poniendo bastante. Bien yapado, como nos gusta acá. Y miren, qué notas de lisas por allá también. El secreto está en dejarla que se cocine. Correcto. No está en apurar, no está en tapar. Nada. Vos dejas que se cocine y eso es lo que te va a dar completamente el perfume. Nosotros trabajamos con bastante pimienta. Rico. Entonces, vas agregando la pimienta. Generoso. Lindo. Tierras del fuego desde Nono, damas y caballeros. Con Marcelo y San Marino. ¿De qué parte exactamente eres tú, Marcelo? Yo nací en Córdoba, Argentina. En Córdoba, Argentina. Pero me crié en Santa Cruz, Bolivia. Ah, mira. ¿Y hace cuánto te he pasado acá en Ecuador? En Ecuador llevo 12 años. ¿Y cuál fue este ingrediente o este plato que te enamoró? Dijiste que ves. ¿Y hasta cultura gastronómica o este producto ecuatoriano es una delicia para cocinar para todo? Los chochos. Los chochos. El cebichochos me fascinó. Oye, y eso que el chocho no lo come mucho en la costa, ¿no? Ya, pero acá mi cebichochos todavía me encanta. No, el cebichochos es algo realmente exquisito. Porque es completamente distinto a lo que he probado tanto en Argentina como en Bolivia. No tenemos, no se ocupa. Y eso es algo único para mí acá en el Ecuador. Es una maravilla. Vamos a volver. ¿Cuánto tiempo debe quedarse ahí, Marcelo, por favor? Ocho a diez minutos. Ocho a diez minutitos. Vamos a volver. Hay un aroma aquí que perfuma este estudio. Más adelante probaremos, veremos. Sentiré. No se lo pierda. Diez con veinte. Sí, señor. Claro, claro. Aquí en Saboreando la Mañana. Ahí volvemos. Más adelante acá en la cocina. Don Martín y Quintana. Esto está increíble. Acá estamos con todas estas delicias, ¿no? Marcelito nos trae, mire cómo ponen esos champiñones. Qué bestia, cuánto talento. La Corvina ya le lanzaste los camarones, doctor. Ya le di vuelta y le lancé los camarones. El truco que nos estabas diciendo, cocinar a fuego lento, sin apuro, que se vaya cocinando. Usted no se preocupe. Y eso va con champiñones, ¿sabes? Esto va con champiñones, lo que estamos poniendo los champiñones es al costado. Acá al costado tengo brócoli, espárragos, pimentón rojo, pimiento morrón y los champiñones. También a fuego lento, solo aceite de oliva, no lleva nada más. Ya le veo a la caritimbrada. Ve la vela, ve la vela, que maravilla. Oiga, yo quiero hacer la prueba del ají. Yo quiero hacer la prueba del ají. A ver, voy a echarle un poquito de ají acá. Muy cariñoso. A ver, vamos a echarle por acá. Véanle, véanle, ya están comiendo. La receta de ají es boliviana. No lleva tomate de árbol como la de ustedes. Allá lo que se le pone es rocoto, ajo, cebolla, zanahoria. ¿Se lo hace en piedra? Se lo hace en piedra. Qué rico. Lo molé completamente. Ya me picó. Ay, Roselita, y todo. Bueno, muy bien, eso es espectacular. Mientras se sigue cocinando ahí la corvinita con los camarones, tenemos que decirle que tenemos sorteos. Si usted quiere el día de mañana ir a disfrutar de un show espectacular, más de 60 bailarines en escena. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Escribir en nuestro WhatsApp. Yo ya me tomé una fotografía con la bailarina profesional. Bajo esta fotografía, usted comente, yo quiero llevarme esas entradas en nuestro WhatsApp a Nomsina, o no, no es en Instagram. Es en nuestro WhatsApp. Las dos formas. Ah, en las dos. Las dos formas en Nomsina. Las dos. O en Instagram o al WhatsApp y vamos a sortear esas seis entradas. Ya sabes. Deme quesito, bájame chile. Pero hay más queso, ¿por qué me quieres quitar este queso? Para no dañarle ahí, que está ahí. El queso se ayuda, los lácteos ayudan a bajar el picante siempre. Bueno, no. ¿Cómo le decimos al experto? ¿Eso qué es? Ese es un chasney de tamarindo. ¡Uy, qué rico! Uy, no. Hay que visitarlo sí o sí. Tiene como una sensación de comodido con queso. Pero rico, ¿no? Probando y probando, disfrutando Tierras del Fuego hoy desde Nono. Sí, señor. La recomendación que le dábamos acá, y le voy a ayudar a Marcelito, porque esta cocina así es... Es rubita. Sí, sí. Rubita como el dueño. Qué barbea. No me digas, señor. Gracias. Ahí está. Así me molesta, mi querido Marcelito. A mí me voy a tomar con fuego. A mí también. Claro, es. Es infalible. Aparte le da un perfume. Bueno, el fuego, el carbón. ¿Cómo lo vean preparándole? Le da un perfume, una cocción diferente siempre a los productos. Por supuesto, ¿no? Sí, con lo que tienen que probar. A ver, la colita de cuadril. Hablemos de los platos que están acá mientras se va haciendo. Véngase acá para que Marcelito nos dé este tour gastronómico por los platos algunos. El chimichurri es de argentino. Ese es de argentino. Vamos a ver. A ver, el chimichurri nuestro, empecemos básicamente. Ahí está chimichurri. Hay mil recetas de chimichurri. Pero este es el básico, ¿sabes? El básico, básico. Tiene que llevar ajo, perejil, aceite, vinagre. ¿Correcto? Y ya. Y se acabó. Hay unos que le ponen pimiento morrón, te va a depender, pero este es el clásico argentino. No, lo que pasa es que le vas a cambiar el sabor a la carne. Entonces, para nosotros, este lo que hicimos es más que todo de decoración y para finalizar. Correcto. Y el que utilizamos en la parrilla es todo picado. Al estar todo picado, lo que nos permite el aceite es que no se te pegue la carne en la parrilla. Correcto. El vinagre es para que la grasa se corte y no te caiga pesado. Ahora hablemos de la cocción. Cuando estás, ¿y qué términos de este? ¿Este es un blue? No. No, este está llegando más a un medio. A un medio. Casi medio. Está yendo hacia el medio. Qué maravilla. Que es como debería comer la carne. Por favor, bien. Bien. Pero, probamos. Probemos, pues. Acá no hay miedo. Vamos a probar. Acá nos encanta. Lo importante es que la grasa sí se haya sellado bien. Correcto. Eso. Que solo tenga sal marina. Claro. Nada más, pues. No hay que ponerle más. Y un toque de chimichurri al final. Qué rico. Lo vengo a probar. Lo mandaron, pero no. Lo venía a probar. Fíjate, nosotros ahora estamos haciendo eventos en Quito. Donde vamos a cocinar esto a tu casa. Qué maravilla. Lo que yo necesito es que vos pongas la parrilla. Qué maravilla. Y con eso ya está. ¿Qué hijo seguro tiene parrilla? Qué maravilla. Qué estará querida. Lo siento mucho, chicos, pero esto se come con algo. Claro que sí. Claro. A ver, a ver, por favor. Ah. Todo está espectacular, Dios mío. Gracias. Gracias. Ahora sí me retiro, compañera. Qué rico, yo no sé, porque a mí no me queda así la carne. Es importante también. Igual con salcita. Es el tiempito que debe reposar la carne antes de la carne. Todo bien, hermano. ¿Cuánto tiempo recomiendas tú a la gente que nos ve? A ver. Debe reposar la carne antes de la carne. Yo la hago reposar en un costado de la parrilla para que no se nos enfríe. Estamos en la sierra, entonces se te enfría bastante rápido. Correcto. Pero tres minutos lo ideal. De un lado, tres minutos del otro. Y de ahí la servís al plato para que no tenga tanto jugo. Correcto. Pero la carne que nosotros usamos es madura. Entonces, al estar la carne madurada, no tiene casi sangre. Vos lo ves el corte. ¿Cómo está? Está completamente rojo, pero por dentro no tiene sangre. Es porque la carne ya maduró antes de entrar a la parrilla. Correcto. Es espectacular, como pueden ver. Este es el otro plato estrella. Este es un matambre a los cuatro quesos. Entonces, matambre, va con chimichurri a la parrilla. Una vez que está listo, y en el plato, queso chonta en el medio y una salsa, cuatro quesos, para finalizar. Madre mía. En sí. Por Dios santo, qué cosas tan deliciosas. Estamos a dos minutos. Nos falta un poquito más el camarón. Se pone rosadito todo y parece increíble. ¿Le pusiste vino a esto? Sí. Claro, vino blanco. En el caso del vino, depende de la cantidad de vino que te guste. Ok. A mí me gusta un montón, entonces le pongo bastante vino. Eso, a nosotros también y es viernes. Qué chale vino, de alguna manera que entre el vino. Dicho esto, vamos a ver, ya está listo Don Martín y Quintana, porque queremos seguir comiendo. Así es, Quintana, tú continúas con más, porque nosotros aquí vamos a seguir disfrutando. Claro, claro, Don Martín y Quintana. ¡Vamos! 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 Por lo menos es un pasillo. Por lo menos aplausos, por favor. Algo, digas, algo, algo. ¿Solidita alguna cosita? Yo soy. Pasamos del Sárabe 1. ¿Qué? Pasamos del curso de Sárabe 1. Nos faltan 2,000 kilos de cursos más. Nivel, nivel menos uno, pero ya esto lo pasamos. Muy bien, gordito, su actitud me gustó. Me gustó, mi querido gordito. Queremos contarles quiénes son los ganadores. Ya tenemos ganadores para el día de mañana. Ese show. Marta Miranda. Ganadora Patricia Larrea. También otra ganadora que se va a ir a disfrutar. Y Ángela Aragón. Son las felices ganadores. Los nombres están en pantalla en este preciso momento. Ya saben, el día de mañana pueden ir y disfrutar de ese show que está increíble, Martín. Les digo que cuántos camellos por mí me dicen. Dos burros. Dos burros y medio. Vamos a hacer, a ver cómo va a ser. Pero vamos al paso, Árabe. Vaya, gordito. Emplatado, emplatado, por favor, mi querido Marcelito. Un craje en la cocina. Impresionante. Tenemos dos minutos para ver cómo queda esta corvina extraordinaria. Mientras vas unirnos, puéntanos para visitarlos, dónde están ubicados, dónde vas unirnos. Nosotros ya hicimos plan para el domingo que viene. Por favor. Estamos ubicados en la parroquia de Nono. Perfecto. Esto te queda a 20, 25 minutos desde la avenida occidental, sector El Condado. Correcto. Súper cerca, súper cómodo de llegar. El camino está muy bueno. El restaurante se llama Tierra del Fuego. No hay cómo se pierdan. Es una bandera argentina. Y Mafalda del otro lado. Más malas. Bien, miren, ya está. Fácil, fácil de ubicar. Todos son delicios. Matambra, los cuatro quesos. Colita de cuadril. La colita de cuadril. El bife chorizo. El bife chorizo. Viene la corvina, ahora sí. Viene la corvina, pero estamos... A ver eso. Ay, madre. Madre mía. Timbrado. ¿Cómo timbrado, Matín? Comparte, oye. ¿Qué se cree? ¿Tiembre usted? Timbrado. ¿Qué se cree? Vea usted. Qué rico. Si quieren disfrutar de todas estas delicias, ya saben, vayan a visitarlos y van a comer espectacular. Se viene este feriado y también es una muy buena opción para ir, comer delicioso y pasarla rico. Qué ternura, ¿no? Esto no tiene nada, nada de grasas, solo aceite de oliva. El vino, imagino que le da también el toque especial. Exacto. Pero hay que dejar que se evapore para que no tengas el alcohol del vino. Solo el buque. Solo el buque. Qué maravilla, miren. Ay, qué rico. Fuerte los aplausos. Magistral, Magistral. ¿Quién va a probar? ¿Quién va a probar? Yo. Ay, si no, se pelean por probar. Muérganos. A ver, a ver. Sigan nomás, mijo. Con permiso, Esteban. Sí, a ustedes, mijo lindo. Ahora nos, gracias. El vino realmente le da un toque especial. ¡Un aplauso! Marcello, bonito, junto a nosotros, desde Tierras del Fuego, desde la parroquia de Nono. Visítense, por lo que vale la pena y todo el arte en la cocina. Gracias, Marcelo. Siempre bienvenido. Gran feriado para ti, para toda la parroquia, que sea lleno de éxito. Y con esto les decimos, buen fin de semana. Cuídense mucho, amigos. Chao, chao. 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 Chao.